Las privatizaciones se hicieron a la medida de las corporaciones. La patria contratista financió todas las campañas electorales, todos los gobiernos, todos los golpes de Estado y realizaron todas las obras públicas. Ningún otro sector gozó de tantos privilegios. Mercados cautivos, subsidios millonarios, ventajas impositivas, sobreprecios, condonación de multas e incumplimientos, prórroga de concesiones y pesificación de deudas en dólares. Fueron expertos para no cumplir los contratos con el Estado, defraudarlo, litigar contra él. Estos son Sotma y Sideko de Macri, Bridas de Bulgueroni, Loma Negra de Fortabar, Pecón de Pérez Compán, Techín de Roca, Benito Rollo, Pescarmona y otras. La desocupación estalló como una epidemia contagiando la sociedad entera. Cientos de colas de desocupados se multiplicaron por todo el país. El desempleo pasaría del 11% a más del 20% y otro tanto de subempleo. Más allá de los siglos y los métodos, las concesiones de bienes del Estado serían continuidad de las viejas explotaciones coloniales. Antes fue el oro y la plata de Potosí. Hoy las ganancias del petróleo, el agua o las comunicaciones. Las compañías extranjeras hicieron en nuestro país lo que no les hubieran permitido hacer en los suyos. ¡Presidente! ¡Ahí, ahí, presidente!